Si te hieren las espinas, si te hieren las espinas Cuando vas borrando un paso, apártala, venga a mi Que no te quede la vida Que de pronto, mumbia, mero, que de pronto, mumbia, mero Estoy siguiendo tus pasos, apártala, venga a mi Y no te quede la vida Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre está en ti Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí Quisieras volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mí Quisieras volver a sangrar Si te hieren las espinas, si te hieren las espinas Cuando vas borrando un paso, apártala, venga a mi Y no te quede la vida Que de pronto, mumbia, mero, que de pronto, mumbia, mero Estoy siguiendo tus pasos, apártala, venga a mi Y no te quede la vida Soy yo, linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre está en ti Y yo cantar, yo cantar a la noche de hoy Por dejar de aquí suspirar Porque me hago en tu manto estoy Y yo cantar, yo cantar a la noche de hoy Por dejar de aquí suspirar Porque me hago en tu manto estoy Cuando me miras, es lo que sientes Ay, linda, que me lo pronto Pronto, mi vida Y si tus niños ojos no mienten Tú me amas cuando me miras Yo quiero saber la verdad Lo que dicen tus ojos Quiero saber la verdad Quiero saber la verdad Lo que dicen tus ojos Que si me quieres, yo no Que si me quieres, yo no Que si me quieres, yo no Si no me quieres, yo no Y esto sufro por la vez Que te va a sentir no te voy Si te quieres, yo no Quiero saber la verdad Ay, yo no procuraba que te va a decir Si yo te veo, me quedo triste Si yo te veo, me quedo triste Si tú me miras, yo sufro más Yo sufro más, sí Tú me miras, tú me miras Si tú me miras Gracias por ver el video